Amigos, día del padre, día de chistes, resulta que en el barrio, en el campo, un hippie va a la peluquería, lo conocían todos, escucha que está buenísimo, escucha, el hippie va y se sienta en la espera, la peluquería unisex, hombre, mujer, y el hippie se sienta atrás de una monja, y se acerca, estaba el peluquero, se conocían todos en el barrio de campo, después lo lindo del campo, y le dice, el hippie se sienta atrás de la monja, porque era unisex, como te dije, y le dice el hippie, en el oído a la monja linda, te quiero hacer el amor, y la monja dice, no, yo no hago eso, bueno, escucha el peluquero, escucha el peluquero, cuando le está tocando al hippie, el corte, le está cortando el pelo, quiero explicar bien, y le corta y le dice, yo escuché lo que vos le dijiste, que le quería hacer el amor, so, boludo, y ella te dijo, escuché esto, le dice, sí, yo quiero, le dice el hippie, bueno, ella todos los martes, a las 12 de la noche, va a la peluquería, a la peluquería, va al cementerio a rezar, aparecete vos con una túnica blanca, y va a creer que sos el altísimo, efectivamente, él se va al cementerio, y estaba, estaba la monja, boludo, rezando, ahí en el cementerio, se acerca el, ¿cómo se llama?, el hippie, con una túnica, y le dice el hippie, escucha, le dice, escucha, le dice el hippie, le dice el hippie, yo soy el altísimo, ella lo mira y le dice, te voy a conceder todos tus deseos, pero primero tengo que hacer el amor con vos, querés que te haga el amor, y la monja dice, sí, dale, quiero que me hagas el amor, para, dice, quiero que me hagas el amor, y le dice la monja, sí, pero por atrás, claro, y se le está empomando por atrás, y le dice, el que estaba con la túnica, te bromé, soy el hippie, y la monja le dice, yo soy el peluquero, yo quiero,